Hemos jugado las reglas del juego, aseguró la comisionada presidencial Carolina Recinos al referirse a la renuncia del comisionado Mauricio Arreaza Chicas como viceministro de Seguridad y que dejó sin efecto la sesión de antejuicio para desaforarlo que se realizaba en la Asamblea Legislativa. El director de la PNC hoy enfrentará ante un juzgado los delitos de incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública al no trasladar al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya que no atendió un tercer llamado que le realizó la Asamblea Legislativa para que explicara el manejo de los fondos públicos durante la pandemia, entre otras consultas. Se establece que una de las causales para dar por terminado un antejuicio de desafuero es la renuncia. Entonces estamos jugando dentro del marco legal, dentro del debido proceso y dentro de la facultad que le da la ley a él. Esto ahora va a seguir funcionando en la justicia común, van a llevarlo a un juzgado y si ellos consideran que hay otros delitos pues que lo incorporen al expediente que le van a enviar al fiscal, pero ojalá también incorporen en ese expediente las faltas que ellos cometieron. Desde el punto de vista jurídico, Conant Castro y Javier Argueta confirmaron que en una reunión sostenida un día antes con el comisionado Mauricio Arrías Achicas y el presidente de la República, se decidió enfrentar el delito que le imputa el Ministerio Público en un juzgado penal. Hizo una revisión obviamente de los comentarios que se habían hecho de parte de Rodolfo Parker, de parte de la diputada Jance Urbina, veíamos toda la situación, el análisis de los comentarios de los diferentes diputados, sabíamos y lo habíamos mencionado anteriormente que los dados estaban cargados, entonces entendíamos de que no valía la pena llegar a un punto de que se le desaforara cuando realmente era mejor, si vamos a enfrentar la justicia, enfrentémosla de frente. ¿Se analizó en conjunto? Sí, así es. Y entonces se tomó la decisión de mejor presentar, el viceministro dijo que prefería mejor realmente renunciar. La renuncia surge a partir de que la Asamblea Legislativa no da garantías, las garantías que le exige el mismo reglamento interno, las garantías que le exige el Código Procesal Penal, le presenta la renuncia al presidente, el presidente le acepta, se publica en el diario oficial y el momento procesal, llamémosle oportuno, para presentar la renuncia es ahí en la plenaria. Eso se hace primero por el mandato, por el cumplir el mandato de la Asamblea Legislativa de ir a la plenaria y, como dice el 141, el antejuicio termina por renuncia, se presenta ahí. Con relación a que se le pueda acumular más delitos al director de la PNC, el secretario jurídico dijo que esa será una decisión de la Fiscalía General de la República. Nosotros hicimos exactamente lo que la ley dice, ¿qué es lo que nos dice la ley? Que deben de seguirse los procesos, si él presenta una renuncia, la renuncia se presenta ante quien lo nombró, quien lo nombró el presidente de la República, él debe aceptarla, emitir una resolución, resolución que debe estar publicada en el diario oficial para conocimiento de terceros. Esto se cumplieron con todos esos elementos legales o todos esos requerimientos legales y se da a conocer oportunamente a la Asamblea Legislativa, es decir, se dieron todos los pasos requeridos. Así que lo que ellos hayan dicho, como dije, creo que lo dijeron más por enojo, por falta de conocimiento. Ante la pregunta del por qué no se notificó antes a la Asamblea Legislativa de la renuncia del director de la PNC como viceministro de Seguridad, Castro indicó que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa no establece la forma y esperaron, hasta que le tocó el turno a la defensa de Mauricio Arreaza Chicas a hacer pública la renuncia. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.